¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, los estamos saludándolos. En una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Aquí estamos con Diego Latorre. Una felicidad estar acá, en este gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. ¡Ahí están, señores! Los jugadores entran al campo de juego y la gente se pone de pie para recibirlos y alentarlas. Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. En todo el estadio se escucha el himno con mucho respeto, como se debe. En instantes nomás, arranca el partido. ¡Gracias! 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 Vamos muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud libra. Comienza el partido. Túnez contra Australia. Y se animó a encararlo nomás, eh Decir que estaba bien plantado el defensor Abre el juego y lateraliza el ataque ¡Qué calidad! Abrazaque de banda Traba, presiona y recupera el balón ¡Atención! ¡Puede convertir! Túnez, si mantienen este ritmo Vamos a tener un partido repleto de emociones, me parece Tomó la iniciativa y ya tuvo un par de buenas llegadas El rival todavía no reacciona No termina de acomodarse Rechaza la pelota, bien defendida Para los que recién se unen a esta transmisión No se preocupen amigos No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora ¡Avanza y no lo pueden parar! 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 La juega bien lejos. Va el envío al área. Otro centro más. Todo el mundo inquieto en el área. El tiro de Kina. Quiere sorprender con el córner corto. Va el centro. Ahí está. Ah, no. ¿Y eso qué fue? En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? ¿No se cansan de tirar centros al área, me pregunto? Está bien. Quizás algún emboken. Pero ¿por qué no intentan otra cosa para variar? Mientras el centro se tire con justeza, buscando el delantero y no simplemente sacarse la pelota de encima, es un camino que puede dar resultados. Aunque claro, no es demasiado elegante que digamos. ¡Aleja el peligro por ahora! Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gran maniobra. La tiene pegada. Abre el juego y lateraliza el ataque. Tira un pase largo hacia adelante. Se va terminando el primer tiempo y seguimos sin goles. Gran pase a través de la defensa. ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace. Rechaza el balón y prueba de nuevo. Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. ¡Tiro! Se fue muy arriba del arco. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Atención, que puede patear. Está habilitado. Ahí está. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo tiempo llegue los goles. Hacemos una pausa y ya regresamos. Parece que se estaban guardando lo mejor para el final. El equipo aceleró durante los últimos minutos y estuvo cerca de irse al descanso ganando. Se podría decir que al rival lo salvó la campana, como el boxeo. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Falcon y el soldado del invierno, serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney+. Túnez hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación, consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Intenta un pase al vacío. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Un comienzo fabuloso para el complemento. Imposible fallar algo así. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. ¡Gol! Se pone de nuevo en juego el balón. ¡Está 1-0! Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que en partido todavía está en juego. ¡No! Muy flojo el pase. ¡Tira un pase largo! ¡Gol! Ese gol en los primeros minutos va a afectar el desarrollo del encuentro. Fue un baldazo de agua fría para el rival. ¡La juega bien lejos! ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Gol! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Tira un pase largo! ¡Gol! ¡Sigue ganando por el autogol del rival! ¡1-0 el marcador! ¡Vete un centro! ¡Cortas y avanza en la saca! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Tiró! ¡No! Tienen que seguir atacando de esa forma. ¡No les queda otra que salir a buscarlo! ¡Ahora se va a poner más interesante! ¡La juega bien lejos! ¡La defensa está bien plantada! ¡Chance clara de gol! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Uy! ¡Acaba de salvar a su equipo! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendida! ¡Qué bien se escapó! ¡Buen centro al área! ¡Va el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Todo parecía perdida! ¡Vieron a bajar los brazos! ¡Metieron y metieron hasta conseguir el empate! ¡Con semejante centro es imposible no convertir el gol! ¡Vieron un excelente impacto de cabeza con la potencia y la dirección justas! ¡Gol! ¡Vamos! comprometido. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Australia ahora tiene todo a su favor. Si quiere salir a buscar el partido, este es el momento. Esto se termina y todavía está para cualquiera. Se animará a alguien sobre el final. Los dos lo quieren ganar. Ninguno está conforme con el empate. Cuestión de ver quién arriesga más y a quién le queda resto físico. Los dos han hecho un esfuerzo descomunal. Atención, esta es muy buena. Corta ese avance y la saca. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. La juega profunda. Lindo pase que parte a la defensa. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Esto se acaba, señores. Últimos minutos adicionados. Ahí está el contraataque, señores. A ver qué pasa. Suena el silbato y se termina el partido. Empate en el marcador. Un partido interesante en donde ninguno fue más que el otro. De eso no hubo dudas. ¿Cómo viste el partido? El equipo no encontró la manera de desnivelar, ni en lo colectivo, ni en lo individual. Fue un encuentro demasiado parejo, aunque bastante entretenido. Y bien, amigos, nos estamos despidiendo. Ya continuaremos junto a Sebastián Viñolo, a todo su equipo. Mañana los espero en F12, como siempre, al mediodía.